En ningún momento justificó la b***a, ni en ese momento la justifiqué. En varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera. Un accidente. ¿Fue un mero accidente? No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Pero fue en esa edad. Hace algunos días, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo nos dejó con la boca abierta y muy preocupados al revelar que Eugenio Derbez había tenido un muy fuerte y delicado incidente. Ahora, Ale, a través de medios de comunicación, habló acerca de la salud del actor. Está bien, está... Pues está con mucho... Alessandra dio a conocer que el cómico protagonista de la película, como ser un Latin lover y no se aceptan devoluciones, efectivamente sí se rompió el hombro, como ha trascendido en las últimas horas a través de distintos medios de comunicación. Y es que Alessandra también agregó que es muy probable que nuevamente operen a Eugenio. Tiene que quedar quieto por un buen rato, ¿no? Creo que esa es la peor parte. En un encuentro con distintos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alessandra comentó... Fue una evaluación larga y muy complicada, porque fueron muchas, muchas fracturas. Probablemente hay que reemplazar todo el hombro derecho. Que agradece profundamente todas las muestras de cariño y... A pesar de estar dando un poquito más de información, la cantante de Sentidos Opuestos no quiso revelar qué fue lo que le sucedió a Eugenio Derbez para romperse de tal manera el hombro. Y es que como lo podemos recordar, varios medios de comunicación como Gustavo Adolfo Infante y Chisme No Like dieron a conocer que mientras estaba jugando un videojuego de realidad virtual, Eugenio se cayó y se rompió el hombro en mil pedazos. Sobre esto, Alessandra comentó... Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero Eugenio no estaba grabando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero sí les puedo decir que no fue mientras él estaba filmando. Muy, muy conmovido todo lo... Los mensajes de... De muestras de amor, de cariño. Alessandra reveló que todo lo que actualmente está sintiendo Eugenio sí es bastante fuerte, por lo tanto los médicos le recetaron algunas medicinas. Para que él pudiera estar un poquito más calmado. Por ahora, él se encuentra en su casa, al cuidado de la mamá de Alessandra y de su hija Itana, quien según Ale, ella lo está llenando todo el tiempo de besos y apapachos. Además, acerca de su estado de salud y de cómo se siente, Alessandra comentó... Eugenio está bien, con mucho t***, pero está bien, en lo que cabe se encuentra bien. Creo que esa es la peor parte, ya que se tiene que quedar muy quieto. Lo que pusimos ahí en el comunicado es cierto, se ha sentido un amor tan grande. Alessandra, para terminar su intervención con medios de comunicación, quiso agradecerle públicamente a todas y cada una de las personas que se han tomado un tiempecito para mandarle un mensajito al querido comediante, con el que muchos de nosotros literalmente crecimos, viendo sus programas como la familia peluche y el Onge Moco, al igual que todo su canal, XH Derbez. Con sus propias palabras, Alessandra agregó... La cantidad de mensajes de amor, de bendiciones y de luz y de cariño que hemos recibido es abrumador. Eso ha sido muy hermoso. El celular lo tuvimos que apagar porque este no dejaba de sonar. Eugenio está muy conmovido por eso. Se ha sentido un amor muy grande y eso ha sido nada más que hermoso. Y la verdad no lo sé. Este tiempo ahorita es para recuperarse y para... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.